Estamos en la semana del amor y queríamos saber, Neki, ¿qué consejo le darías a la gente que nos está viendo que buscan una segunda oportunidad en el amor? Bueno, es muy difícil para mí dar consejos, pero sí, chicas y chicos, lo que les puedo decir es que estén abiertos a las nuevas oportunidades, que la vida siempre nos puede presentar algo que nos sorprenda y tenemos que vibrar alto y estar abiertos y confiar en nosotros y no pensar ni en la edad, ni en el paso del tiempo, ni si estoy mejor o peor, simplemente abrirnos y dejar ser. ¿Y cómo la pasaste en este Día de los Enamorados? La pasé espectacular en este Día de los Enamorados porque además es la primera vez en mi vida, a los 62 años, que festejo el Día de los Enamorados con todos los condimentos y fue divino, 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 divino.